con Juan Pablo Camesana sobre la desalación, sobre las tecnologías disponibles. Por eso vamos a hablar con Manuel García de la Mata, gerente general de Fluen Sudamericana, que dentro de todo lo que hablan de tecnologías y rehusos son especialistas en desalación o desalinización de agua, como lo quieras ver. Buenos días, Manuel. Pablo Gago te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo está el tiempo en Mar del Plata? Mejorando, amanecimos con un clima nublado y fresco y ahora está asomando un poquito el sol. ¿Y por qué te tiré cómo está Mar del Plata? Porque justamente, hablando de agua y salada, qué mejor que la costa marplatense. Manuel, recién hablábamos con la gente de Cervecería y Maltería Quilmes, hablamos con un especialista en legislación ambiental, de todos los desafíos que tiene en materia normativa el tema agua. Hablábamos con Juan Pablo Camesana, amigo de la casa y muy amigo tuyo también, hablando de agua y cambio climático. Y recién él tiró, porque la verdad él no lo sabía que venías vos después, tiró todo el tema de tecnologías. Y fue como dejarme servido para mostrar que en este país y en esta región, tecnologías tenemos. Sí, tal cual, tal cual. Sí, ya hay experiencias de aplicación tecnológica, tanto para desalación, reuso. Yo creo que tal vez el desafío más grande es la divulgación de las experiencias que ya se están llevando adelante y muchas veces la principal traba con la que nos encontramos es la falta de información. Por esto, espacios como los que propone Pablo son excelentes para la divulgación de las experiencias y las tecnologías que ya están aplicadas. Sí, tal cual. Tanto Juan Pablo como vos son estudiosos en la materia, son dos personas que conocen mucho del tema y que son apasionados. Y pregunto, ustedes que comparten congresos, ustedes que van a distintos eventos, por ejemplo, de Aladir o distintos eventos de agua, ven que la preocupación del mundo va por ahí. Pero ¿dónde están las trabas después para poder usar este tipo de tecnologías o aplicar este tipo de tecnologías? Y lo voy a preguntar liso y llanamente. ¿En lo financiero que no hay aporte económico o en decisión política? Mirá, yo creo que es una combinación. Hay una primera cuestión que si querés es previa a la decisión política y a conseguir los recursos financieros que es conocer la viabilidad y la factibilidad de aplicar tecnologías para utilizar estas fuentes no convencionales de agua, como pueden ser la desalación y el reuso. Con lo cual, si no se conoce o no se tiene suficiente información respecto de la viabilidad, difícilmente alguien va a tener decisión política. Así que me parece que ese es un paso previo y todavía tenemos mucho por hacer en ese sentido. Luego, hay a veces cierta resistencia a la innovación y al cambio, con lo cual también hay que trabajar y lidiar. Pero claramente, al final del día, el financiamiento es fundamental y eso termina siendo una traba, inclusive para proyectos que están bien estructurados, que son muy necesarios y que, bueno, terminan demorándose por una cuestión de falta de financiamiento. Así que es una combinación de cuestiones, pero yo no quiero dejar de mencionar esta necesidad de divulgación y de hacer conocidas las tecnologías y las aplicaciones, porque si eso no está dado, difícilmente se puede tomar una decisión política si no se conoce. Y entonces, ¿fue muy bueno cuando lanzaron la famosa cerveza marplatense con agua de mar? Sí, y eso fue una visión, como buscando, concientizar, divulgar. Sí, eso fue como una movida específica como para decir, bueno, hay otras opciones, hay otras alternativas. Demostrar que, justamente, mirá, arrancamos el programa con una cervecera, así que podemos seguir hablando del tema. Justamente, demostrar que el producto o esa materia prima fundamental para la industria cervecera también puede venir de agua de mar, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mirá, vos hacías mención hoy a temas por ahí de algunos eventos en los cuales nos toca participar y como para ayornarnos y estar actualizados. Me ha tocado participar de algún evento relacionado al reuso, en el cual alguna marca de cerveza de otros países hacen algún lanzamiento de cerveza con agua reutilizada, ¿no? Como para también concientizar y mostrar la viabilidad. Así que, sí, sí, un poco la idea es comenzar a mirar diferente, hablar de fuentes alternativas de agua o no convencionales, en lugar de, por ejemplo, hablar de fluente, o sea, empezar a pensar los fluentes como una fuente no convencional de agua, que obviamente requieren el proceso de tratamiento, tecnología, pero si uno lo mira así, ya es diferente el abordaje de visibilidad, es lo mismo con el agua de mar. Así que, bueno, estas acciones puntuales, si querés, por llamarla de alguna forma de marketing, ayudan en la generación de conciencia y en la visibilización de las posibilidades tecnológicas. Y cuando hablamos de desalación, dame algún ejemplo concreto en el mundo que haya sido un boom y que hoy tendríamos que mirarlo para salir del programa y googlearlo y decir, mirá qué bueno la desalación, mirá cómo se hace este proceso. Bueno, hablando primero tecnológicamente, lo que ha viabilizado mucho la desalación es la utilización de tecnologías de la humana, particularmente de homosis inversa. Eso ha sido un cambio de paradigma cuando se introdujo esa tecnología, porque los procesos convencionales de desalación que consisten en destilar, básicamente, evaporar el agua y condensarla, son muy costosos energéticamente, con lo cual el uso de tecnología de membranas ha sido un cambio de paradigma. Obviamente, un poco, el mayor desarrollo, por una cuestión de necesidad, está en el Oriente Medio, es donde más desalación hay, pero a mí me gusta traer por ahí ejemplos más cercanos, porque si no parece como la costumbre muy lejana. Sí, que están muy lejos, que no podemos alcanzarla, ¿no? Exacto, y yo creo que es muy interesante ver el ejemplo de Antofagasta, una ciudad del norte de Chile, en una zona exártica, que tiene abastecimiento, si no recuerdo mal los números, los voy a citar de memoria, el 60% del abastecimiento del agua potable de la ciudad proviene de una planta desaladora, están con un proyecto para poner una segunda planta desaladora para llevar al 100% del uso del agua potable, con lo cual eso es un ejemplo muy cercano y de muchos años de funcionamiento. Y también tenemos la suerte aquí en la Patagonia, en dos localidades del sur, en Santa Cruz, en Puerto Deseado, y en Caleta Olivia, que hay plantas desaladoras que producen agua potable aquí en Argentina y que abastecen parcialmente esas dos localidades de la Patagonia. Con lo cual, ejemplo de desalación de agua de mar ya aplicados, con viabilidad tanto técnico como económica, las hay en la región y particularmente en el país también. Y para cerrar, Manuel, ya que me dijiste que en la Patagonia hay, que en Chile hay, que en Medio Oriente, ¿todavía esa tecnología es un poquito más costosa o es mucho más costosa que la normal? Bueno, mirá, a mí me gusta siempre responder esto medio en forma, si se quiere, ambigua, porque todo depende, ¿no? Bueno, si uno tiene la posibilidad de acceder a fuentes convencionales de agua, como puede ser el agua superficial dulce o el agua de pozos dulces, son tecnologías bastante más costosas que hacer un pozo, poner una bomba y sacar agua potable. Ahora, cuando la alternativa es no tener agua o la alternativa son acueductos de cientos de kilómetros que hay que bombear el agua con un costo energético y un costo de instalación muy alto, ahí... La ecuación da. La activista, la ecuación da, exactamente. Entonces, yo creo que hay que salir también de esa idea de que es caro o es barato sino contextualizar en qué contexto puede no convenir y en qué contextos sí es viable. Me parece que ese es un poco el mensaje que me gustaría dejar, Pablo. Gracias por el mensaje y yo te voy a dejar un mensaje, Ruceno. Es más fácil desalinizar que salga campeón independiente en estos momentos, ¿no? Sufrimos lo del rojo, ¿no? Esperemos que no, Pablo. Esperemos que no. Esperemos que las dos cosas se... Lo único bueno, te digo, y esto como hincha independiente sé que vos también lo sos, es que cada vez que muestro mi celular con el escudito aparecen más hinchas. Así que algún día nos juntaremos todos en el obelisco para festejar un campeonato. Manuel... Para la parte seria, muchísimas gracias por esta explicación, muchísimas gracias por mostrar este tipo de tecnologías y por supuesto que siempre tenés este espacio tanto en la web, en la revista o en la radio para mostrar este tipo de tecnologías que tanto queremos difundir y que tanto queremos hacer entender que se pueden incorporar para no solo el bienestar de la industria, para el bienestar general de la comunidad. Abrazo grande. Abrazo, Pablo, gracias por el tiempo, que siga muy bien. Y era Manuel García Lamata, gerente general de Fluen Sudamericana, que nos mostraba rehuso, nos mostraba tecnologías y esto de la desalación o desalinización que hay que empezar a incorporarla. Por eso yo dije el ejemplo de esta cerveza que se hacía con agua de mar. En Mar del Plata. En Mar del Plata, que es importante porque la gente con eso entra y dice, ah, mirá, se puede. Exacto. Y como dice Manuel, hay en lugares que ya los costos dejan de ser costos y no son necesidades y pueden ser realidad.